Vale, voy a pedir a los siguientes ponentes que me han dicho que os pongáis aquí. ¿Vale? Aquí está bien, ¿no? Ok. ¿Me pinchas la siguiente, Antonio? Vale. Vale. Veréis, esto es... Es que ayer, hablando con unas compañeras, me acordé de esta transparencia que poníamos en algunos cursos. Esta es una foto del Departamento de Aplicaciones Educativas del Space Godard de la NASA. O sea, toda esta peña para aplicaciones educativas. Ahora voy a poner una foto de una realidad, de una comunidad de cultura científica guay española. ¿Puedes ponerla? Ah, no, perdón. ¿Puedo ponerla yo? Vaya mierda. Vaya mierda. Y esta es de las guays. ¿Vale? Porque tienen unas menos. En fin, que... Bueno, no hace falta que os lo diga. Tenemos que hacer un montón de cosas diferentes, diversas, de ámbitos muy distintos, ¿no? Y esto fue un poco la fuente para un curso que teníamos mi gran amigo Oscar Huertas, que está ahí, para hacer un curso en el que profesionales de otros ámbitos nos contaran, pues, sus trucos y sus fundamentos, ¿no? Porque en comunicación tienes que hacer de todo, desde un vídeo hasta redes sociales, hasta notas de prensa, hacia organizar un evento, diferentes tipos de cosas, ¿vale? Organizamos, de hecho, un curso hace un par de años en el IA con esa idea, que fue un fracaso, vinieron tres personas. Pero hoy ya nos resarcimos con esto. Como ibais a venir, pues dije, hoy, en este sí que lo hacemos. Bueno, no me voy a enrollar más. Lo que vais a tener hoy durante toda la mañana es eso, cuatro voces de gente de otros ámbitos que os van a contar cosas secretos sobre su profesión y que nos van a venir muy bien en distintos aspectos de comunicación. Y luego, en la segunda parte, pues, una serie de casos de compañeros y compañeras de distintos centros, Severo Ochoa y María de Maestu, que, bueno, no lo vamos a llamar casos de éxito, que tampoco me gusta, sino casos que hemos destacado por alguna razón que pensamos que es interesante. Vais a tener una profesora de teatro para hablarnos de expresión corporal. Vais a tener una experta en relaciones institucionales y protocolo, que es algo con lo que peleamos muy a menudo. Vais a tener gente que sabe muy bien cómo hacer una exposición. Y entre toda la lista de temas que pusimos al principio, que tuvimos que ir descartando por tiempo, había uno que teníamos clarísimo. Queríamos a alguien de marketing. Porque lo que hacemos es vender. Es vender la ciencia y el trabajo científico que hacen en nuestros centros. Y quien más sabe de vender, con todo el significado de la palabra, es la gente de marketing. Y tenemos a un experto, a Miguel Stwick, de la empresa 12 Huevos. Yo os pido un fuerte aplauso para él. Gracias. Gracias. ¿Aquí estoy bien? ¿Aquí estoy bien? ¿Este? ¿Sí? Bueno. ¿Más para acá? ¿Aquí estoy bien? Sí. Ok. Tenemos aproximadamente mil impactos publicitarios al día. De los cuales parece ser que recordamos como el 3%. Esto decía el señor Luis Basad, que ha sido uno de los grandes de la publicidad española, por allá por el año 93. Leí hace poco que ahora tenemos como 6.000 impactos publicitarios. Hemos multiplicado por 6. Pero que seguimos recordando 18. Es decir, que seguimos recordando ese 0,3. Lo cual a mí me parece una cosa bastante interesante. ¿Cómo nos colamos en ese espacio? ¿Cuántos impactos publicitarios tenemos al día? ¿Y cómo conseguimos realmente impactar con el público objetivo que nosotros tenemos? Vamos a pegarle un poco una vuelta a este espacio. Solamente tengo 45 minutos y podría estar aquí horas y horas hablando realmente de esto. Así que un poco con esta idea he llamado a la presentación marketing de conclusión. Que es como si ya lleváramos hablando 8 o 10 horas y llegar aquí a concluir. A deciros, oye, que no se olvide esto, que creo que es importante. Porque en 45 minutos será imposible. Por otra parte, podríamos hablar de email marketing, podríamos hablar de un montón de estrategias de marketing. Pero voy a ir exactamente a los pilares básicos absolutos, que es la planificación. Es decir, supongo que cuando empieza la semana os sentáis el lunes o el domingo, desgraciadamente algunas veces, a planificar qué vais a hacer en la semana. Esas horas todo el mundo tiene claro que son un par de horas que pierde, que luego le renta absolutamente en la semana. Y para mí, en el mundo del marketing, poder planificar y poder tener las cosas claras inicialmente, anualmente, semestralmente, cuatrimestralmente, pasa mucho por la clave de luego de los resultados. ¿Vale? Entonces, me quería presentar en este momento y pensé que me iba a presentar haciendo una analogía con un bolígrafo, en este caso. El bolígrafo tiene tinta, como la sangre que uno puede llevar a los sitios. El bolígrafo tiene un tapón, para cuando algunas veces tú te sientes bloqueado. Está sonando esto realmente mal, ¿no? Está sonando realmente mal. Hay veces que intentamos ser creativos, que intentamos, tenemos un producto y pensamos en ser creativos y que tenemos que obligatoriamente ser creativos. Pero esto no es verdad. Hay muchas veces donde hay que discernir entre la creatividad y cuando tenemos un producto realmente bueno para informar. Por ejemplo, en mi caso, paso a presentarme de una manera meramente informativa. Soy Miguel Estuíc, yo soy de aquí, de Granada, y me trajo el mundo de la publicidad. Yo soy licenciado en ciencias ambientales y trabajaba en estudios de ingeniería. Y, de pronto, la publicidad se cruzó en mi vida. Empecé a hacer algunas cosas. Conseguí concursar aquí. Por aquel entonces había un centro comercial muy grande aquí, que era Serrayo Plaza, y conseguí concursar aquí. Y gané el concurso de publicidad, muchas agencias de las que había aquí en Granada. Y, a partir de ahí, la carrera, seis meses después, cogí las cuentas de publicidad de Ideal, del periódico Ideal y de Sierra Nevada. Trabajé con los hoteles de aquí a Granada. Seis meses después salté a Madrid. Empecé a hacer anuncios de televisión allí. Llevé la cuenta de LG España, de Bank Inter, de Intermón Oxfam. Gané premio a las mejores campañas en el sur de España. Gané un premio a un CDC arriba en el País Vasco, que se hace ahí una jornada de publicidad. A las más grandes de España. Y todo eso pasó en tres o cuatro años. Y todo aquello pasó porque, claro, uno piensa, ¿cuáles son las claves de esto? ¿Cómo llegas a esto? Están muchísimas mesas sentados vendiendo productos, viendo cómo íbamos a hacer las salidas y convenciendo realmente a gente. Y convenciendo también muchas veces a gente que tenía que ver un poco con el perfil que entiendo de lejos. Tenéis un poco aquí, que son instituciones, instituciones con unos ambientes políticos también y con productos que a veces no pueden salir realmente en base como nos gustaría que saliesen. Entonces, iniciaba esta charla hablando de esta creatividad versus información. Es importante, hablaba aquí, traía una diapositiva muy simple. Esta, que es esta, que es la honestidad. Tenemos que ser honestos con el producto que vamos a vender y no pasa nada. Porque hay veces que tenemos un gran producto y veces que el producto no es tan bueno. Piensas en el público objetivo y hay que ser honestos pensando, a mí esto que yo estoy haciendo aquí me gustaría a mí verlo. Si yo fuera andando por la calle y yo viese esta publicidad, yo realmente la compraría. Porque muchas veces tenemos prisa, muchas veces vamos corriendo y muchas veces sacamos piezas que realmente no acaban siendo honestas con lo que tenemos en mano. Entonces, crear un buen producto, inicialmente, creo que es una base muy importante para después poder venderlo. Entonces, cuando realmente hay un buen producto y es un producto muy único, pasamos a informar. Obviamente, siempre va a haber un eslogan, siempre va a haber algo que, siempre va a haber un claim, siempre va a haber algo que va a ser creativo. Pero es importante discernir eso porque a veces simplemente tenemos que informar. Ahora mismo, redes sociales están llenas de canales de gente que no está llevando creatividad adelante y está informando de cosas interesantes. Y están triunfando absolutamente, súper específicos, siempre exactamente lo mismo. Y hay otras veces que necesitamos ser absolutamente creativos porque necesitamos llamar la atención. No sé, por ejemplo, recuerdo siempre una cosa que me hacía gracia, que hubo un anuncio de un Seas Ibiza, que el Seas Ibiza vendía que tenía una radio con Bluetooth. Entonces, allí podía escuchar una música fantástica. Y decía, esta gente está vendiendo un coche que vale 20.000 euros, que tendrá un montón de cosas particulares, pero bueno, ellos se han dado cuenta al final que están en un lineal, que los coches son parecidos y han trazado una estrategia de salida, donde la estrategia de la salida tiene que ver con la creatividad. Me parece fantástico. Pero para mí ha sido una de las grandes claves, cada vez que tengo un producto entre manos, pensar si voy a informar o realmente si voy a usar esta creatividad raudales para poder venderlo. Porque muchas veces nos liamos como yo me lié con el bolígrafo hace cinco minutos. Y es bastante importante porque las cosas tienen que ser muy claras. Y a veces realmente tenemos buenos productos que no sabemos vender simplemente por estas cositas. He tardado mucho en darme cuenta de esto realmente. Arranqué mi experiencia con la bandera de la creatividad, siempre tenía que estar por encima de todo. Y por supuesto eso me ha dado muchísimos éxitos. Pero he ido aprendiendo con el tiempo que el saber cuando tienes una gran información es una de las grandes cosas vitales para vender. Bueno, pues hablando de este lunes, vamos a empezar por el principio y por el final. A ver, vamos a vender un producto. Siempre hablo de producto entendiendo un servicio, entendiendo un evento, entendiendo cualquier cosa de este estilo. Entonces, somos muy tendentes en muchas ocasiones. Depende de cómo me pille el día. Monto una creatividad o monto otra creatividad. Ahora lo vendo de una forma o ahora lo vendo de otra. Ya un poco como vaya viniendo. Esto no debería de ser así porque necesitamos una base sólida para nuestra... Voy a llamar marca, entendiendo aquí que cada uno tiene su empresa, su institución, su departamento. Primero, tenemos un branding de marca. Un branding de marca significa que si tenemos una imagen que representa siempre nuestra marca. Tenemos unos logotipos que siempre usamos iguales. Tenemos unos colores de marca que obligatoriamente usamos, aunque sea un coñazo y a veces queremos utilizar un azul y nuestra marca es amarilla. Tenemos unos elementos de marca que siempre acompañan. Por ejemplo, pues dices, oye, pues yo cuando monto mis presentaciones monto siempre unos puntitos abajo bonitos. O yo tenemos unas líneas de fuerza que acompañan a la marca. No sé, eso es cuestión realmente de verlo y de preparar un branding de marca o que alguna agencia externa lo prepare. Entonces, eso se convierte en una absoluta religión. Ahí están qué tipografías utilizamos, cómo hacemos la salida siempre de la imagen gráfica. Esto nos va a ayudar a la hora de vender el producto. Luego aquí hay otra cosa importantísima que es el plan de marketing anual, el general y el digital. Que no necesitamos hacer un gran plan de marketing de 200 páginas. Necesitamos sentarnos un par de tardes con el equipo de comunicación y ver qué queremos vender, cómo queremos vender, cuál va a ser el lenguaje de comunicación. Cuáles son los hitos que queremos tener en ese año. Y en función de eso hacer un poco un planteamiento. No puedo entrar en cuál es la estructura de un plan de marketing porque agotaría los 45 minutos. Pero creo que es muy interesante que esto lo tengamos. Que esto lo tengamos porque a través de esto vamos a poder cumplir objetivos. Y después de esto llegamos al briefing. Que el briefing es cada vez que tengo una pieza, por favor, rellenemos un pequeño cuestionario. Que estaría muy bien que lo haga el equipo de comunicación junto con el que vaya a tutorar esto. Es decir, si tengo mi jefe o no sé exactamente quién que finalmente vaya a decidir, que esto se puede hacer en conjunto. Porque aquí vamos a ver. Pues, ayudado porque tenemos en esta base del branding de marca y del plan de comunicación. Es decir, que esto ya nos está diciendo, nos está hablando de cómo va a ser la pieza. Ahora llegamos al briefing y decimos, vale, tenemos un evento. Entonces, ¿cómo queremos comunicar? ¿Cuál va a ser el lenguaje de comunicación? ¿Cómo queremos que sea la pieza? Etcétera, 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 etcétera. Entonces, cuando tengamos todo hecho eso, procedemos a hacer una pieza que viene ya con toda la herencia de todo lo que tenemos detrás. Vale, generamos la pieza. Luego entraremos un poco en cómo generamos la pieza, ¿no? Y vale, y ahora ya tengo la pieza. Ya la tengo en la mano. Me interesa esto una auténtica barbaridad. Es de las cosas que más me interesan de todo. Ya tengo la pieza en la mano. ¿Esa pieza vale o no vale? ¿Eso quién lo va a decidir? Si esa pieza vale o no vale. Eso lo vais a decidir los tres que están en el equipo de comunicación. El que lo ha hecho lo va a decidir el jefe. De pronto va a llegar uno, como pasa algunas veces, de pronto dice, ayer vi esto con mi amigo y me dijo mi amigo que el azul no le gusta nada. Y que es que esta pieza, esto no puede ir en azul. Y entonces tiras la pieza atrás. En este sentido, quería hablar de esto. ¿Qué os parece este coche? ¿Qué os parece este coche? Este coche, pues, por ejemplo, ¿quién compraría este coche? ¿Este coche lo compraría alguna gente? Sí, pues, fantástico. Bueno, pues, perfecto, pues, lo comprarías este coche. Yo dije, vamos a crear un coche. Te traigo este. ¿Qué te parece? Pues, parece que no ha tenido demasiado éxito el coche. Este coche es el Dacia Sandero y es el número uno en ventas en España de hace como un par de años. De su categoría, bueno, tiene unos números brutales. Ahora bien, claro, este coche está preparado para un público objetivo que es el que lo va a comprar. Resulta que es un coche relativamente barato para la gama que tiene. Es un coche que no está mal para la serie. Y entonces ha reventado absolutamente el mercado para su categoría porque esta gente tenía un branding, porque esta gente tenía, obviamente, un plan de marketing, porque sabían a dónde iban, sabían cuál era el público objetivo y habían creado exactamente un producto que venía genial para lo que ellos tenían en mente. De hecho, ha sido un súper éxito. Pongo este coche porque este coche, muchos de los que estamos aquí no lo hubiéramos cargado si nos lo hubieran enseñado. Y quizás estaríamos allí y hubiéramos dicho, no, 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 oye, es que el coche ese es muy alto el coche ese, que no me gusta un coche tan alto, ¿no? Con esto intento hablar de la importancia de todo lo que viene detrás hasta que realmente generamos una pieza. Vale. Junto con esto hay otra cosa que me gusta mucho, que es la red de jueces de primera oportunidad. Que es, intentemos generar una red a nuestro alrededor de gente que pueda mirar nuestras piezas y que pueda decir qué les parece. Sería genial que uno pueda tener una red de 15 o 20 personas, que además puede ser en bidireccional, donde tú puedas mandar la pieza y él te pueda dar el feedback. Siempre hablo de primera oportunidad porque esto es, lo has visto una vez o dos y qué te ha parecido en ese momento. No empiezas a ver la pieza 50 veces y a decirme, oye, es que el logotipo no está exactamente centrado arriba porque eso no me interesa en absoluto. Me interesa cuál ha sido la sensación. Por supuesto, si tienes un público objetivo, que en este caso dice, oye, pues es que estoy haciendo una publicidad para una gente específica, estaría bien también que pudiésemos mandarle la pieza a esa gente. Mi baremo es que si de cada 10 personas a 7 le gustan, es una pieza 5 estrellas. Obviamente va a haber un par de personas que te van a decir, me da igual, y va a haber siempre alguien que te va a decir que no le gusta la pieza. Eso es religión siempre. Pero es muy interesante poder tener esta red. Desde el punto de vista de quien al final tutora un poco todo, tienes que entender que si tu pieza cumple branding, cumple plan de marketing y cumple briefing, que ese briefing ya previamente se ha hecho junto, esa pieza tiene mucho valor y esa pieza ya debería de valer. Eso junto con que la red de jueces de primera oportunidad den su visto bueno, es una pieza más que suficiente para salir. Y digo esto, insisto, porque muchas veces una o dos personas se cargan una idea fantástica. Entonces, simplemente pido un poco de ecuanimidad. Dejemos trabajar a todo el mundo, cumplamos lo que nosotros planificamos inicialmente y saquemos esta pieza. Se pierden grandes ideas en el camino y se sacan a la calle grandes basuras porque no se hace todo este recorrido tan bien. Finalmente, obviamente, no puedo entrar mucho en esto, pero tenemos una toma de datos ahora mismo que se puede... Es decir, una vez que hemos sacado la pieza, obviamente la pieza hay que medirla. Tenemos tantos datos ahora en redes sociales de si ha gustado o no ha gustado. Si hacemos una campaña de Facebook Ads, de Google Ads, tenemos todas las mediciones, mediciones de cuánto viene la gente a la web. Esos datos hay que tomarlos, por favor. Esos datos sé que muchas veces no se tiene tiempo, pero es que es la única manera de medir esto. Nos metemos en un espacio donde no tenemos tiempo, donde vamos corriendo a todo y donde no hacemos todas estas cosas. Entonces, nos metemos como en una burbuja donde realmente no sabemos si nuestra comunicación funciona o no funciona. Con estas cosas podemos saberlo. Vale, el viaje de la información. Esto es otra cosa que a mí me martiriza siempre. Que es, acabo de generar una pieza, lo pongo de otra manera. Yo voy por la calle andando, y resulta que voy andando y de pronto veo un cartel de un concierto, por ejemplo, ¿no? Y yo, vale, voy andando y de pronto digo, pum, cartel de un concierto. Digo, anda, mira, vienen los Rolling Stones a la Plaza de Toros y es gratis. Digo, hostia, eso me interesa un montón, pero ese día tengo prisa. Entonces yo sigo hacia adelante, ¿vale? A lo mejor llevo un poquito menos de prisa y veo Rolling Stones o tal, además es en la Plaza de Toros, y además puedes traer a un amigo gratis también, ¿no? Y digo, oh, fantástico, estupendo. Tres segundos, ocho segundos, through play. Through play es un término que utiliza Facebook para hablar de reproducciones de más de 15 segundos en los vídeos. Yo hablo poder invertir 15 segundos simplemente en mirar un cartel. Eso significa que eso realmente te ha llamado la atención y que realmente quieres verlo. Me obsesiona esto absolutamente. Es decir, cuando monto una pieza, un vídeo, por ejemplo, ¿qué pasa en los primeros tres segundos? Cuando monto un cartel, ¿qué pasa en la primera visual? ¿Qué es lo primero que aparece? Eso es otro de los inmensos errores que cometemos, ¿no? Porque a lo mejor monto el cartel y digo, ven con un amigo gratis, podéis venir los dos juntos a los Rolling Stones y a lo mejor no he llegado a los Rolling Stones. No, porque estaba por ahí visto, podéis venir con un amigo juntos a no sé dónde y ya me he ido, ya he pasado y me he ido a otra cosa. Lo he dejado, lo he perdido en el camino esto. Mi obsesión, ya te digo, es una cosa que me obsesiona absolutamente. Con el vídeo pasa un poco igual, ¿no? A veces queremos contar cosas, seguimos con esa historia de esto tiene que tener un inicio, un desarrollo y un final y esto ya es mentira tampoco con lo corto que van los tiempos en las redes sociales. El principio tiene que ser un highlight absolutamente, ¿no? Tiene que ser un lugar donde tú deslumbres, ¿no? Totalmente. Vale, muy importante. En este sentido, tenía que hacer un pero, que es si tienes un público cautivo, es decir, como estamos ahora mismo, te puedes permitir, si tienes un público cautivo, es decir, un público que no va andando por la calle y va a ver el visual rápido, te puedes permitir otro tipo de comunicación donde sí a lo mejor vuelve a existir el principio, el desenlace y el final, ¿vale? Quería hacer esa alusión porque siempre alguno puede pensar, oye, vale, pero en otro momento, efectivamente cuando puedes, lo planteas de una manera totalmente distinta, cuando vas a hacer, pues, un anuncio en un cine y resulta que la gente la tiene sentada ahí viendo la peli, pues sabes ahí que dispones de un minuto y medio en el que las normas del juego cambian totalmente. Pero también es algo que me parece muy importante hacerse esa pregunta, ¿no? ¿Hacia dónde voy? ¿Quién va a ver esto? Y en este viaje de la información, otra cosa importantísima para mí es lo que llamo la web de aterrizaje, que son nuestras páginas web. Si yo quiero más información, lancemos un mensaje rápido, ¿no? Me interesa el mensaje, pero tengo un cartel o tengo un vídeo de 15 segundos y no he podido meter toda la información que necesito meter en ese espacio, ¿no? ¿Cómo lo hago? Siempre, siempre, en este momento actual que vivimos, vamos a redirigir a una página web donde nosotros habremos creado una pestaña específica y donde habremos dado más información acerca de lo que queremos transmitir, ¿no? De esta manera permitimos que la gente vea, se interese y en el momento que pasa la barrera de ir a la página web a ver la información, en ese momento esa persona sí que está totalmente pendiente de la información y ahí le podemos dar todo. Realmente, no sé cómo tenéis los sistemas de comunicación montados, pero al final, si tienes una página web que esté construida con WordPress o algo por el estilo, el modo usuario es bastante sencillo y es una cosa que en cuanto se aprende, que se aprende en dos ratos, uno puede crear pequeñas páginas web de aterrizaje donde poder traer esta información. Esto nos hace poder quitarle peso a esos carteles gigantes llenos de cosas, que dicen, sí, pero es que también tengo que poner esto, y también tengo que poner esto, y tengo que poner también los horarios de las charlas y quiénes son todos los ponentes. No, no, por favor, no, por favor, no, por favor. No hagamos eso más, que es una herencia que traemos antigua, que todos lo venimos haciendo, porque es que es verdad que no existían estas páginas web antes, y es que tú ahora con un código QR o con una simple barra de dirección sencilla o con un clic, si estás en web, mandas a todo el mundo ahí. Entonces, eso es una de esas grandes cosas que han de caer y entender. Carteles sencillos, ideas sencillas y más información que remite a una... Aunque sea a tu página web, sería... Estos, las landing pages, se hacían páginas específicas para cada producto, ¿no? No pido tanto, porque es que eso al final es un lío. Necesitas dominio, servidor, etcétera, etcétera. Simplemente pido que, oye, pues yo tengo mi página del Instituto Andaluz de Astrofísica y simplemente pongo una pestañita ahí que dirijo con un QR o dirijo con una barra de dirección y doy más info de este cartelito o de lo que sea. En cuanto termine la promoción, vamos a llamarlo así, cierro mi página web y lo preparo para la siguiente vez, ¿vale? Así que esto es lo mismo. Muy, muy, muy importante. No sé cómo voy de hora. ¿Cómo voy de hora, Emilio? Lleva 22 minutos. Venga, voy bien, voy bien. Perfecto. ¿Qué hago con mis redes sociales? Supongo que esto será uno de los grandísimos quebraderos de cabeza que tendréis todos. El mundo de la información está cambiando tan sumamente rápido que lo que vale hace dos años ya no vale ahora y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a hablar de lo que está pasando ahora mismo. Quizás esto ya no sirva para dentro de dos años o incluso de seis meses. Hablando de los planes, se me pasó decir, los planes de marketing digital se hacían antes anuales, se están haciendo ahora tres meses. Y se están haciendo a tres meses porque se prueban cosas, se miden las cosas y uno ve si ha funcionado o no ha funcionado. Obviamente, con una buena planificación tienes más probabilidad de acertar. Pero la verdad es que estamos en un mundo donde uno prueba cosas. Ahora mismo cualquier agencia de marketing digital se compromete a una serie de buenos resultados, pero el discurso ahora mismo es siempre el mismo. Es vamos a ir afinando. Vamos a ver cómo es tu producto, vamos a ir probando cosas y vamos a ir afinando poco a poco. Entonces, los resultados que vas a tener dentro de un año y medio van a ser mucho mejores que los de ahora porque tenemos que caminar aquí los dos juntos. Y es una realidad. Es lo que hay, es una realidad y no pasa nada. Entonces, yo tengo mis redes sociales. Veníamos de, os acordáis, ¿no? De antes de, pues, soy el Instituto Andaluz de Astrofísica Andaluz, perdona que me esté cebando en este espacio. Y entonces, pues, como se hacía antes, pues tengo una foto de un evento, otra foto que estamos todos juntos, otra foto de un cartel que tengo porque vamos a hacer un evento, por ejemplo. Ahora tengo un vídeo que he hecho con un conjunto de fotos de... Esto han sido las redes sociales que hemos tenido todos siempre. Y esto funcionó anteriormente. Funcionó porque la gente tenía curiosidad por ver quién eras, por ver quién hacías, por las personas. Pero eso realmente está cambiando porque como ha sido un formato que se ha hecho tanto, es un formato que cada vez tiene menos interés para el público, para el gran público. Porque, oye, puedes tener unas redes sociales en las que tú digas, me interesa que centros que sean similares a mí o gente que tenga alrededor, que sean los que estén viendo estos contenidos. Me parece perfecto. Quiero decir, sería una... Pues, en este caso, sería una estrategia que uno entendiese que quiere desarrollar unas redes sociales así. Pero si estamos hablando realmente de tener seguidores y que digas, es que yo aspiro a tener 30.000 seguidores. Esto es una cosa que se tiene que abordar de una manera totalmente distinta y es una manera que vosotros estáis viendo mucho en las redes sociales, que es la especificación. Que es, tomo un estilo, pienso algo que quiero transmitir y lo transmito de una forma muy similar una vez detrás de otra. Porque la gente así sabe que cuando se mete en mi canal, cuando se mete en mi lugar, cuando se mete donde yo estoy, sabe qué tipo de contenido le voy a dar. Y entonces ellos compran ese contenido que les voy a dar. Esto tiene unas ventajas... Voy a poner un ejemplo y hablo de las ventajas y los inconvenientes. Por ejemplo, he puesto dos ejemplos de... Es una gente que se me ha cruzado por el camino hace nada, vamos. No es porque sean ni más ni menos importantes, sino porque se me cruzaron hace cuatro días y me pareció un ejemplo absolutamente base. Uno de ellos es este señor, que es Sergio Hidalgo. Es un chavalito que sabe mucho de... Le encanta el mundo de la aeronáutica, sabe muchísimo de aviones. Entonces el tío sale con una cámara en primera persona hablando de cosas que han pasado históricamente en el mundo de los aviones. Entonces dice el tío, pues en el 67 Rusia sacó un bombardero nuevo que nunca llegó a salir y tal, y sale el avión allí que pone algunas imágenes del bombardero. Son vídeos súper cortos, es una información realmente muy chula a quien le gusta. Yo, por ejemplo, me he dado cuenta que me gustaba ese mundo, no sabía que me gustaba hasta que conocía al chaval, y ahora resulta que me salen los videitos y digo, mira, este hablando de curiosidades de los aviones. El tío, le estuve echando un vistazo el otro día, el tío está cerca del millón de suscriptores, que eso en dinero aproximadamente, no sé cuáles serán sus cuentas, pero tiene que estar ganando como 35 o 40 mil euros al año, algo así, ¿vale? Haciendo un formato que sale él con su móvil grabándose, hablando de aviones. Por ejemplo, incluso el otro día le veía un vídeo que él había ido a un aeródromo muy grande en Madrid, o no sé dónde. Uno piensa, pues, este va a salir en el aeródromo. Y dice, estoy en el aeródromo de Madrid, ¿no? Que sería la tendencia que nosotros arrastramos de las redes sociales. Pero él no hace eso. Él vuelve al aeródromo de Madrid, busca un avión allí, vuelve a contar una historia del avión de un deflector especial que tenía, es un avión. Y en ese momento le dice, estoy en el aeródromo de Madrid, taca, 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 taca. Fijaros cómo genera el contenido. Genera el contenido sin perder la línea que trae, ¿no? Él es fiel a su línea y lo genera de esta forma. Ahora, empiezan ahora mismo muchísimas preguntas, ¿no? Dice, vale, si yo tengo un evento, ¿cómo lo comunico, no? ¿Qué hago ahora si... ¿Qué hago? ¿Hago siempre lo mismo? Desgraciadamente en este espacio hay un poco que elegir porque hay otras vías de comunicación que no tienen que ser exactamente las redes sociales. O por lo menos uno tiene que ser consecuente o honesto, como iba antes, sabiendo qué tipo de redes sociales tiene y qué es lo que va a pasar con ellas. Porque dices, oye, pues puedo aspirar a esto, puedo aspirar a lo otro. En este sentido, hay otra gente que se me cruza hace poco, que es una academia que es de inteligencia artificial. Esta gente se me cuela en internet y resulta que de pronto me dicen, campaña informativa, me dicen, hay unas jornadas gratuitas de inteligencia artificial, cuatro días que se pueden hacer en online y además si no puedes venir a Madrid a hacerlas. Y digo, hostia, qué interesante. Información pura, ¿eh? Nada de creatividad, ni leches, ni nada. Tienen un producto interesante. Entonces, vale, me parece genial. Venga, pues me escribo, tal, 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 tal. Me meto en las redes sociales el otro día y los tíos tienen exactamente el mismo formato que tiene este chaval. Su carita y en su casa grabando, contando cosas de inteligencia artificial y algunas imágenes que se meten por medio. Empezaron hace dos meses y tienen ocho mil seguidores los tíos. Han hecho un congreso que obviamente es para darle bombo a la marca. Ellos tienen una página web que funciona muy bien. Y donde tienen muchísima información. Y ellos han hecho la comunicación del gran curso a través de páginas, o sea, de Facebook Act y de Instagram también. Es decir, ellos han pagado, han puenteado sus redes sociales y ni siquiera han aparecido en sus redes sociales. ¿A ti te parece una publicación específica? Porque ellos están pagando, ¿no? Bueno, creo que eso lo conocéis, ¿no? Haces las publicaciones de pago realmente que además no son demasiado caras. Si el público objetivo lo especificas bien, puedes llegar a muchos sitios. Y ellos son fieles a sus redes sociales porque siempre pasa absolutamente lo mismo ahí dentro. hacen su comunicación de una forma externa realmente a través de cosas de pago y de esa forma, pues consíguen ser absolutamente fieles en ese espacio. Les está yendo muy bien. Y este es el nuevo estilo de comunicación que hay. Para algunas cosas, yo algunas veces me da un poco de pena el no poder hacer vídeos como antes de cuatro minutos y poder explicar bien las cosas, ¿sabes? Porque lo echo de menos muchas veces, ¿no? O eso, o tener que ser tan específico, pero realmente ahora mismo estamos viviendo en este espacio y esto es un poco lo que hay. Yo entendiendo lo que hacéis vosotros, pienso que tenéis una inmensísima oportunidad de poder montar algo de eso si os interesase porque creo que tenéis tantas cosas interesantes que contar y por supuesto que tenéis un público luego específico que les encantará o gente como yo en este caso que de alguna manera vengo también un poco del mundo de la ciencia y resulta que de pronto por lo de los aviones ahora resulta que me gusta, que no sabía ni que me gustaba, pero ahora resulta ya que me gusta porque puede ser una cosa realmente en cierto modo afín. Así que esto es una cosa bastante interesante. Pongo ahí abajo, ojo a los buscadores, porque otra cosa absolutamente nueva es que la gente en vez de buscar en Google está empezando a buscar en las redes sociales cosas. Y eso abre otro espacio hacia cuando nosotros... A ver, a ver... Ahora hablaremos, no se me va a dar tiempo, hablar de un poco del SEO, pero bueno, al final el SEO en general es la gente... ¿Qué palabras son las más buscadas en Internet? Y si esas palabras las tengo yo en mi publicación, en mi página web, en mi texto, ¿no? Entonces, claro, si tú ahora haces una publicación, aciertas un poco con las palabras clave. Hay incluso plataformas... Hay una plataforma que se llama Senrash, habla otras, pero yo esa la utilizo, que vale 150 euros al mes, que lo contratas un mes y buscas todas las palabras clave que quieras buscar y te dicen cuánto se está buscando en España esa palabra clave. Entonces, claro, uno aprovecha, se planifica todo el año y dice, bueno, voy a intentar pensar en las palabras clave, lo contratas aunque sea un mes y buscas, ¿no? Entonces, con eso, pues dices, oye, pues venga, me interesa poner esto, me interesa poner lo otro, porque ahora tú en tus publicaciones, si te andas muy fino, puedes intentar poner cosas que se vayan a buscar para cuando la gente en Instagram... Bueno, es que ahora hay gente que busca en Instagram cosas como, pues, no sé, el mejor bar de tapas de Granada, ¿no? Pues oye, si tú has atinado allí, acaban de entrar en tu Instagram y acaban de entrar por un buscador, que eso era una cosa que antes nunca sucedía. Y tú o conocías a alguien y lo seguías y a través de ahí entrabas, o eso no iba a pasar. Entonces, todo esto está cambiando las normas del juego absolutamente de cómo publicar en redes sociales, de qué hacer con ellas, etcétera, 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 etcétera. Entonces, a mí me da un poco de tristeza, la verdad, porque, ya te digo, perdemos cada vez una comunicación más focalizada, una comunicación con menos aristas, más plana, pero, por otro lado, pues es lo que hay, ¿no? Y así está funcionando la historia. Vale. ¿Cómo voy, Emilio? De hora, por favor. Quedan cinco minutos. ¡Ay! Cinco minutos. Pues nada. Pues entonces, os dejo una pincelada muy rápida de una cosa que no he podido parar en esto. A la hora de pensar ideas, he hablado de todo el exterior, de toda la envoltura, no he hablado exactísimamente del núcleo, que es cómo pensar ideas. Hay una metodología para pensar ideas y se puede aprender a pensar conceptos creativos. tendemos a, oye, ¿qué se te ocurre? ¿Se te ocurre? ¿Qué? Pues a mí se me ocurre esto. Pues a mí esto. Y te vas a tomarte un café. Y dices, pues esto también se me ha ocurrido. Eso está lejísimos, está lejísimos del proceso real para poder sacar una buena idea publicitaria. Está lejísimos. Hay horas y horas de trabajo. Os... No me va a dar tiempo. Bueno, Luis Basat, por ejemplo, en este libro famoso del libro rojo de la publicidad, del 93, que para mí es una biblia absoluta, habla de cómo llegar al concepto creativo, de cómo empezar a trabajar y pensar qué cualidades tiene mi producto, qué cualidades tiene mi servicio, ir haciendo unas listas largas. No puedo parar, pero sería interesante que en algún momento lo vieseis. cómo hago símiles con otros productos. Y a partir de ahí empiezan a generarse un mogollón de ideas en la cabeza y aparecen a empezar realmente a aparecer buenas ideas, ¿no? En ese espacio. Nosotros nos pasábamos en la agencia horas y horas y horas pensando en esto y éramos honestos en ese sentido de esto no vale, esto no vale, esto no vale, esto no vale, esto no me gustaría si yo lo viese hasta que al final das con algo que te guste. Pasa muchísimo tiempo, pero realmente aparece y aprender a navegar en ese espacio y aprender a tú mismo validarte cuando está bien y cuando está mal creo que es una cosa interesantísima. Como en todo en la vida se aprende y se aprende a tener buenas ideas. Es verdad que hay alguien que es nativo, creativo, pero hay muchísimo trabajo detrás, ¿vale? Así que creo que me planto aquí ya si estamos ya a esta hora. Muchísimas gracias, ha sido todo un honor estar aquí esta mañana y nada, espero que os haya servido la charla, ¿vale? Bueno, tenemos cinco minutos de preguntas para Miguel, lo que queráis. Voy yo. Venga, empezamos por ahora. Esther. Hola Miguel, muchísimas gracias. Yo soy Esther. A mí me ha interesado mucho la parte de redes sociales y me gustaría saber tu opinión sobre si descartas ya la visión un poco y puede ser que aquí sea un poco una dinosauria, no lo niego, de las redes sociales como comunidad. Porque hablabas de emitir mensaje, de consumir a otros que emiten. Las redes sociales en su día cuando nacieron eran eso, una comunidad y un poco en el fondo a mí me gusta perseguir la idea de seguir generando ese toma IDACA con los seguidores a la hora de comunicar y a la hora de emitir un mensaje. ¿Tú cómo lo ves? ¿Está absolutamente desactualizado o podemos seguir por ahí? No, no, es que esto es una que son horas de conversación, esto sería horas de conversación respecto a esto. Espera, espera, el micro, Miguel, Miguel. El micro, el micro, perdón. Perdona, que he intentado hablar como de la tendencia actual. Hay tantas formas de abordar el espacio, ¿no? Y puede haber objetivos muy distintos, que es lo que te comentaba antes. Obviamente, un objetivo puede ser crear una comunidad. Si los datos son buenos, si la comunidad va creciendo, si la gente le gusta los contenidos que estás poniendo ahí, es súper válido que tu objetivo en redes sociales sea crear una comunidad. Vuelvo a lo mismo, creo que habría que ser honesto con cuáles son los números y creo que habría que preguntar a... Vivo en algunas ocasiones que voy a lugares donde se están haciendo redes sociales y donde la gente interna piensa que las redes sociales van muy bien, pero realmente los números de las redes sociales, entendiendo cuántas horas se han echado y cuánto trabajo hay, las redes sociales no van bien, ¿sabes? Entonces, esa medición es una medición que lo tienes que hacer con algún consultor externo o a no ser que tú sepas muy bien cuáles son los números reales que te debería de estar arrojando eso. Si va bien, machácala. Es decir, por supuesto, haz comunidad y haz crecer eso porque hay muchas vías, Podríamos buscar otras vías realmente, no solamente esta de la que estamos hablando, pero sí, me parece genial lo de poder seguir haciendo comunidad. Sí, muchas gracias por la presentación, yo soy Amelia de BC3 y te quería preguntar un poco sobre el futuro de la web en sí, o sea, el otro día leía, por ejemplo, un artículo de un experto digital que decía las webs como tal, como las conocemos hoy, como sitios con información muy estática, están muertas y decía sobre todo ahora con la irrupción de todas las inteligencias artificiales generativas como ChatGPT, etcétera, y decía que el futuro iban a ser las redes sociales, simplemente por eso, porque se pueden usar ya como buscadores, toda la información más actualizada realmente la tienes ahí y que realmente los usuarios cada vez miran menos las webs y quería saber un poco tu opinión. Me gusta la pregunta bastante. Para mí, estas son las predicciones de futuro, son complejísimas. Necesitamos un espacio para más info, el botoncito del más info lo necesitamos. Si las redes sociales van a dar cobertura a ese más info, si a mí Instagram me va a permitir tocar un botoncito e irme a un sitio donde yo pueda desarrollar mucho más el producto que yo tengo, el servicio que yo estoy vendiendo, pueden morir las páginas webs absolutamente. Si no, para mí, hay una carencia absoluta en ese espacio. Esto es una respuesta muy básica, pero no sé si responde un poco a... Puede ser, que efectivamente puede ser que se diluyan y se pierdan, pero necesitamos que las redes sociales den cobertura a ese espacio. No puedes estar en Facebook buscando y buscando y buscando información allí desordenada, a ver los vídeos que tienen, eso es una pérdida de tiempo y precisamente ahora que vamos tan rápido lo que hay que hacer es lo más eficiente posible en ese 3, 8 y through play que hablaba antes. Incluso la búsqueda de información tiene que ser rápida también. Buenos días, gracias por toda esta información. Un suplemento de recomendación por tu parte que nos des a los centros porque algunos tenemos la suerte de tener una o dos personas, algunos más, comunicación y dependiendo del momento histórico es posible que tengamos menos. entonces eso significa priorizar, ¿no? Y entonces dentro de priorizar ¿cuál es tu visión respecto a la periodicidad que tú crees con la que debemos mimar a las redes sociales? Porque si no también a nuestros equipos de comunicación los podemos estresar con voluntad de estar en todos los lugares y lo máximo posible y cada día. Entonces yo tengo la sensación de que a lo mejor hay otros futuros mejores, ¿no? Yo tengo aquí en este caso una visión muy sesgada y si hubiera aquí algún profesional del digital seguramente podríamos discutir de esto, ¿no? Te digo mi opinión muy sesgada. Mi opinión muy sesgada es si no tienes demasiado tiempo publica un par de veces a la semana. Publica un par de veces a la semana. Sé constante pero publica por lo menos un par de veces a la semana. Conozco a gente con redes sociales que les va bien, publicando un par de veces a la semana, ¿no? Esta historia de que hay que publicar todos los días hay que estar en todos los sitios y hay que hacer todas las cosas claro, es que depende de lo que estés haciendo insisto, ¿no? Y depende cómo vayan tus redes sociales y depende cuáles sean tus objetivos. Creo que ser consecuente con los objetivos que quieres tener y poder hacer este plan de marketing y poder medir hasta dónde puedes llegar creo que te puede dar esa ubicación en planificación decir, oye pues vamos a publicar eso un par de veces a la semana y no tenemos que publicar más realmente hay semanas que puedo publicar cuatro veces porque vienen cosas aquí que me llegan y son aptas para ser publicadas pero creo que se pueden tener unas redes sociales de calidad sin estar publicando todos los días lo pienso aunque ya te digo podría haber hay gente que es muy de hay que estar todos los días sin parar en ese espacio mandando información continua lo entiendo que también pueda ser así Venga una última pregunta siempre y cuando no sea polémica ni alargue el tiempo más de lo debido hola yo soy Alicia y me ha llamado la atención cuando has comentado que cuando estáis en el proceso de creativo de diseño de una idea que la echáis muchas horas hasta que llega un momento que encontráis algo que os gusta y entonces me ha surgido la duda de decir entonces cuando está uno en el proceso creativo el resultado que es algo que a ti te gusta o algo que le tiene que gustar a quien le va a vender la idea es decir ¿dónde está el límite? o lo que a ti te gusta le tiene que gustar o le va a gustar seguro al que le va a vender la idea Vale buena pregunta también tú normalmente cuando estás así trabajas con este un poco equipo creativo que no solamente eres tú ¿no? pasa muchísimo que tú normalmente además se trabaja con una pareja creativa que es ya alguien un filtro que tú ya tienes y tú estás continuamente peloteando las ideas para ir descartando continuamente pero cuando los dos llegáis a una conclusión de que eso os gusta eso normalmente se pone te tomas conforme más práctica tienes vas tú mismo tirando ideas 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 que piensas que no llegan a ningún lado cuando te gustan normalmente las vuelves a exponer a ese pequeño gran público que tienes cerca ¿no? que son pues 7, 8, 10 personas oye nos reunimos mañana a traer las mejores ideas que tengáis una reunión de media hora para mí se me ha ocurrido esto esto y esto y esto pues mira pues no cuando hay tres personas que delante te dicen no acabo de ver esto por idea descartada entonces ya está obviamente con el equipo de trabajo que tú tengas o con esa red de jueces de primera oportunidad que sea la que sea con eso acabas llegando al cliente a presentarle la idea es para ti lo mejor de lo mejor de lo que tú has podido tener luego ya empieza el peloteo con él y a ver en qué termina ¿sabes? bueno pues vamos a despedir a Miguel recordad una cosa que existen las agencias de publicidad y de marketing que se pueden contratar y que te pueden ayudar a hacer cosas que no lo tenemos que hacer todo que vais a decir es que no hay dinero coño pues pelearlo pelearlo que a veces se puede conseguir un fuerte abrazo por favor gracias 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 gracias